Este es un pedido que veníamos realizando desde hace algunos años atrás. Cuando ingresamos en el 2014, inmediatamente nos pusimos al tanto de los proyectos que quedaban en marcha y aquellos pedidos que no habían sido escuchados. Uno de esos pedidos fue este, en donde el Gobierno Nacional debería de haber hecho ya una inversión de más de 3 millones de dólares para que se pueda poner en funcionamiento una subestación. El pedido no fue escuchado en los primeros años. Posteriormente se hizo fuerte denuncia por parte del sector turístico y inmediatamente se escuchó el clamor. Inmediatamente a nosotros, cuando ingresamos, nos pidieron un terreno. No dudamos ni un instante en donar este terreno, que era parte de la municipalidad, para que se pueda realizar justamente esta aspiración, se cristalice esta aspiración. Sin embargo, hay un sabor amargo, porque hay algunas obras que de una u otra forma no están completas. Está muy bien el tema de la inversión que se ha hecho y el tema de la subestación. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de postes viejos en mal estado, una gran cantidad de lámparas dañadas que no necesitan reparación, sino cambio total. Algo se ha hecho con el programa Ilumina tu Barrio, pero el pedido frontal y el pedido especial para las autoridades del ministerio correspondiente es que nos apoyen, que nos ayuden, porque indudablemente que vamos a tener mejor energía, pero también esto sigue creciendo. Vea usted que el ministerio de turismo está por intermedio de este ministerio, está promulgando, incentivando a que se inicie la Riviera del Pacífico aquí. Y eso significa más inversión, eso significa más urbanización, eso significa que vamos a tener hoteles de primera, y eso va a demandar mayores energías. Entonces, de tal manera que sí se necesita realmente realizar una inversión completa en esta área. El pedido lo hayamos hecho público y estamos solicitándole, y lo vamos a hacer el día de hoy, una vez más, primero agradecer esta obra, que es una obra de todos los ecuatorianos, que es una obra para los lopenses, para los manavitas, y indudablemente que necesitamos que esta se complemente. El cantón tiene más de 25.000 habitantes, indudablemente que este es un gran beneficio para todo el cantón, porque lo veníamos pidiendo a gritos. Aquí teníamos que apagar las refrigeradoras en las noches para prenderlas en la mañana, y en las horas picos peor, no se podía lavar, no se podía realmente realizar todas las actividades, y cuando es un feriado, aquí la energía era más que deficiente. En todo caso, esto viene a suplir todo eso, esto viene a tratar de dar la potencia que se necesita, porque el turismo no solamente es la playa, el turismo es el servicio, es la infraestructura, y eso es indudablemente lo que se está haciendo ahora. Efectivamente que sí, en eso el señor alcalde, la corporación en pleno, siempre está dispuesto a realizar lo que tenga que realizar para que las obras se hagan realidad.